Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal Hora de un Café. Yo soy Dani Saldaña y estoy súper feliz porque estés aquí conmigo el día de hoy porque te tengo preparado un súper video muy muy especial. No sé si recuerdas que hace ya un mes te subí un video en este canal explicándote qué tenías que hacer para este reto de 30 días. Si tú no lo has visto, no te preocupes, aún estás a tiempo de lograrlo y te voy a dejar el link justo aquí. Quiero agradecerle a todas las chicas que participaron y las que aún están participando, no te preocupes, tú puedes empezar con este reto hoy mismo. Hoy quiero compartir contigo todas las cosas buenas que me sucedieron en este reto de 30 días y me encantaría que si tú estabas haciendo este reto conmigo pues pudieras compartirme en los comentarios de abajo cómo te fue. Así que si te interesa este tema, sigue viendo este video. Creo que esto no se los había contado en el video anterior del reto de los 30 días, pero la verdad es que tenía que hacer este reto porque para mí es muy difícil soltar los planes. Durante muchos años estuve sufriendo el síndrome de la lechera y si tú no sabes esa historia te la voy a contar súper rápido. Había una vez una niña muy feliz caminando desde su granja hacia el pueblo. Iba con un cántaro de leche, con un jarrón de leche y se iba para el pueblo para poderlo vender. Mientras ella estaba así caminando y saltando muy feliz con su tarro de leche empezaba a imaginar todo lo que podría llegar a hacer con el dinero que ganara por vender la leche. Entonces ella decía, cuando yo venda la leche voy a tener estas monedas y con estas monedas voy a comprar unos huevos y voy a hacer que esos huevos se conviertan en pollitos. Cuando esos huevos se conviertan en pollitos van a crecer y se van a convertir en gallinas y esas gallinas van a dar más huevos y entonces yo voy a poder vender más huevos y voy a ahorrar lo suficiente para comprarme un ternero. Voy a alimentar a ese ternero muy bien y se va a convertir en una vaca y la vaca va a empezar a dar leche y entonces voy a vender la leche y voy a comprar más huevos y voy a comprar más terneros y va tan feliz la niña saltando y brincando creando su vida que no se dio cuenta, se tropezó, se cayó al piso del jarrón y se regó la leche. En algún momento pensé que la lección que yo tenía que aprender de la lechera es que lo único que tenía que dejar de hacer la niña era limpiarse los mocos y las lágrimas y devolverse a su casa, traer su jarrón de leche, ir y hacer su plan y todo se iba a hacer realidad. Pensé que ese era el paso a paso que yo también debía seguir. Entonces empecé a tener un deseo salvaje y súper feliz por establecer el paso a paso de mi propia vida. En mi plan estaba estudiar y luego hacer una especialización y después me voy a casar y después voy a tener hijos y después voy a hacer X, Y, Z, y voy a tener una empresa y voy a crecer y la, 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 la. Entonces como que empecé a planear mi vida de aquí, pónganle ustedes a 10 años, ya tenía establecido cada paso de mi vida y empecé a crear una obsesión, una obsesión en la que yo tenía que planear cada segundo de mi vida. Estaba obsesionada en qué voy a desayunar, cuántos pasos tengo que dar para tomar el bus, cuántos minutos me va a demorar del bus a mi casa, cuánto me demoro, así. Cada aspecto de mi vida yo quería tener el paso a paso. Cuando empecé con todo este tema de la ley de la atracción fue cuando me empecé a dar cuenta que eso no era tan bueno como yo creí. El estar pensando en el cómo van a suceder las cosas y cómo yo voy a hacer que todo pase, evita que el universo me pueda dar una mano, evita que el universo me dé las cosas mucho más fáciles de lo que yo creería, evita que el universo me dé cosas que yo consideraba imposibles. Cuando por fin te empiezas a desconectar en el cómo, quién, cuándo, cuando empiezas a dejar todas esas preguntas de lado, es cuando encuentras la frecuencia que necesitas para estar feliz, en calma y en sintonía con lo que realmente quieres. Para mí encontrar a Abraham Hicks, que les hablo un montón en el canal, si no sabes quién es él, te dejo aquí mismo el link para que conozcas su historia. Encontrarlo fue muy revelador. Sentí que si hacía lo que Abraham me proponía de permitir fluir, me iba a ayudar a descubrir más cosas sobre mí, por eso quería compartir ese reto contigo. Y diciendo toda esta pequeña historia, ahora sí te voy a pasar a compartir todas las cosas buenas que sucedieron durante este mes y un poquito más que empecé con este reto de dejar fluir al universo. Voy a empezar con una cosa que se me apareció y que era una creencia limitante que tenía muy marcada y es puedes hacer dinero sin tener dinero. Y cómo se manifestó esto en mi vida, pues imagínate que mi cuñada desde hace un tiempo me venía preguntando que hiciéramos algún emprendimiento y demás, pero como que yo sentía que no, que no era el momento, que quizás era muy difícil para mí, que yo tenía varias cosas que hacer, pues yo en un momento le dije que no. Sin embargo, al empezar a hacer este ejercicio dije, pero es que hay que perder. Yo siento que soy una buena vendedora, me encantan los emprendimientos, quiero aprender más, quiero crecer más y por qué no tener una nueva fuente de ingresos. Así que le dije a mi cuñada, listo, empecemos. Y ella puso todo, el 100% del capital, lo puso ella y yo pude aportar con mis conocimientos, con mi talento, con el tema de fotografía, de arreglos digitales, etc. Y me di cuenta que pude romper uno de esos paradigmas dejando fluir al universo. Es decir, jamás en mi vida voy a suponer que si yo no tengo dinero, no puedo empezar un emprendimiento, un negocio, un proyecto, porque de alguna manera el universo se va a encargar de darme lo que yo siento que es mejor para mí o que es bueno. Cuando por fin dejé de pensar de dónde va a sacar X cantidad de millones, de pesos, de la moneda que sea para empezar un proyecto, él me lo dio por medio de mi cuñada. Y yo sabía que iba a ser ella, ¿no? Simplemente sucedió. Así que es algo que me empezó a decir, wow, esto está funcionando. Otra cosa que siento que pude mejorar fue la manera en la que reacciono ante las situaciones. Como que ya no hago de todo un drama, lo que llaman de ahogarte en un vaso de agua, para nada estoy tratando de ver la situación desde otro punto de vista y entender que para todo siempre voy a tener una solución. No sé de dónde va a venir, no sé en qué momento, pero ese problema no puede ser más grande que yo. Y es precisamente porque permito que fluya el problema. No lo atrapo, no lo retengo, no lo hago más grande, sino que permito que entre esa cosa a mi vida y simplemente haga su proceso y solamente lo dejo partir. Eso me está ayudando mucho, sobre todo al tema de control de emociones. Otra cosa que también me sorprendió de los cambios que realicé en este mes es el tema de los celos. Por alguna razón, muchas de mis amigas me decían, no, es que me está yendo bien en este proyecto, sobre todo en la parte de emprendimientos y la parte económica, que muy pronto te voy a hablar de ese tema en el canal, porque como emprendedora siento que es algo que le puede beneficiar a muchos. Y siento que otras personas tienen tanto éxito en sus propios proyectos y en algún momento yo sentía celos, porque ellos pueden y yo no. Pero ya al dejar fluir, siento que el universo me trae a esas personas para que me cuenten su éxito, para motivarme, para decir, hey Dani, si ellos pudieron y ahorita están ganando buen dinero haciendo lo que aman, es porque tú también puedes, porque tienes las mismas capacidades. Ya no estoy sintiendo tanto es que él tienes, que ella tienes, que por qué él y por qué yo no, sino entender mi momento va a llegar. Simplemente estoy construyendo, recuerda que los pasos para la felicidad es primero ser una persona, después vas a entender qué tienes que hacer y finalmente vas a tener, ser, hacer, tener. Así que entiendo perfectamente porque primero tengo que trabajar en mí para luego tener algo más que sé que muy pronto va a llegar. Además de todo eso se me empezó a prender una llamita en el corazón para querer aprender más. Yo quiero aprender más de manejo de mis redes sociales, mejorar en fotografía, quiero aprender a hacer más cosas en la parte gráfica, cómo puedo empezar a vender, estrategias, marketing, demás. Y ese tipo de cosas me empezó a ayudar como a encender ideas mucho más ambiciosas, más grandes, que en algún momento tenía mucho miedo porque no sabía cómo lo iba a hacer. Y de nuevo, cómo, cómo lo hago. Cuando tú empiezas a pensar en el cómo es cuando se empiezan a presentar muchos bloqueos, pero como yo estaba siendo muy juiciosa mi reto, decidí dejarlo fluir, que llegue lo que tenga que llegar. Si se presenta un curso a mi vida es porque lo tengo que hacer perfecto, lo hago. Y ahora siento que mis ideas se están volviendo mucho más grandes de lo que yo alguna vez me sentí capaz de soñar. Porque incluso uno soñando, soñando que es gratis, te pones tus propios límites. Entonces como que dije, nada, yo tengo este sueño así de gordo y no voy a tener miedo porque no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero el universo me va poniendo ahí al frente de mi cara las piedritas para que yo vaya saltando hasta mi meta. Y tener esa confianza y esa convicción me está ayudando a llegar de a poquito a lo que yo quiero. Además, como te mencionaba en el reto, el tema de los impulsos. Si yo siento que tengo una idea a las 12 de la noche, la empiezo a desarrollar. Si yo siento que quiero dormir a las 7, duermo a las 7 y me levanto a las 8 con más energía para seguir trabajando. Simplemente estoy tratando de escuchar toda esa energía, toda esa vibración y que el universo pueda actuar a través de mi propio ser. Hay algo que me pasó súper, súper puntual, que de verdad va a ser un cambio importante en mi vida y en mis proyectos y fue gracias al dejar permitir. Una chica en México me contactó y me dijo, Dani, me encantaría hacer un envío contigo, ¿qué te parece? por Facebook. Y sinceramente al comienzo no he estado muy segura, pero después dije, nada, siento que esto es lo que debo hacer, me siento impulsada a, pues lo voy a hacer, a ver qué importa, lo que pase, siento que esto es lo que tengo que hacer. Así que la contacté y le dije, listo, Vane, dale, hagámoslo. Hicimos un envío, me divertí mucho, siento que conectamos muy bien y unos días después me escribió Dani, ¿qué te parece si hacemos un taller entre las dos? Yo nunca había hecho un taller o un curso o cosas así y la verdad me sentía un poquito abrumada porque decía, ¿y si sale mal? ¿y qué le voy a enseñar a la gente? ¿y cómo voy a innovar? ¿y qué cosas nuevas les puedo dar? ¿qué nuevas herramientas? Porque obviamente lo último que yo quisiera es como me robo ideas de internet y luego se las doy a ustedes y las cobro. No, tiene que salir algo desde mi experiencia, desde lo que yo soy y de alguna manera tenía como miedo, miedo quizás al rechazo o que yo no fuera tan buena, pero siento que el universo lo que hizo fue traerme a Vane, Vane ya tiene experiencias haciendo talleres y manejando personas y siento que me la puso como, Dani, ¿sientes que necesitas ayuda en tu proceso, en tus proyectos? ¿quieres tener una guía? ¡pum! Y me mandó a Vane como para que ella me impulsara a poder sacar ese tipo de proyectos que requieren un poco más de compromiso, ¿sabes? Y es lo que te decía antes, como que mis ideas se han vuelto más grandes, más ambiciosas, hasta donde puedo llegar, gracias a que estoy permitiendo que las cosas se den. El curso ya está casi armado totalmente y lo que he hecho estas semanas es todas las cosas que les voy a decir en ese taller, usarlas. Y eso ha sido muy extraño porque me han funcionado tan bien y saber que son estrategias que saqué de mi vida, de mi experiencia, o sea, que salieron de esta cabeza y que me están funcionando, me hacen sentir orgullosa porque me hacen pensar que todo este tiempo que le he metido a mis cambios personales, a ser mejor persona, están dando un producto, están dando un fruto y que puede llegar el día en el que yo pueda vivir de lo que amo, que es ayudar a otras personas a encontrarse, a conectarse, a reencontrar su verdadera fuente, su poder. Por cierto, si deseas saber un poco más de este taller, recuerda que en Instagram voy a estar subiendo después información, proceso, descuentos, todo lo que vayamos a tener, ¿listo? Y otra cosa también que empezó a nacer de todo este tema del dejar fluir fue que pensé, bueno, pues sí puedo hacer un taller, también podría hacer un curso y si puedo hacer un curso quizás yo también pueda hacer algo que quizás no me había atrevido y es hacer sesiones uno a uno. Si tú sientes que yo, Daniela, soy la persona que te va a escuchar, que quizás te pueda entender, que te pueda dar un consejo, que no te va a juzgar, me puedes escribir a mi Instagram para que yo te cuente sobre todo el proceso, precios, horarios, ejercicios que vamos a tener en cada sesión, porque me encantaría de corazón entre más personas yo pueda ayudar, así mismo el universo me pueda entregar a mí la tranquilidad de tener una vida financiera mucho más estable. Creo que el poder vivir de lo que amo y atreverme a decir, sí, yo quiero vivir de esto, es algo que no me habría pasado hace un mes, porque no tenía la confianza ni la seguridad del universo, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por medio de quién, pero me va a dar lo que yo quiero y eso me hace sentir inmensamente feliz. Hermosa, espero que te haya encantado este video, lo hago con todo el amor del mundo, recuerda hacer este reto abajito en la descripción, te voy a dejar el video para que no te lo pierdas y me encantaría saber qué opinas, cómo te va, cómo te fue, cuéntame tus experiencias, tienes algún problema, has dejado atrás algunas creencias limitantes, me puedes escribir todo aquí abajito y voy a estar súper pendiente de todos tus comentarios que sabes que siempre te respondo muy, muy rápido. Si te gustó este video no olvides regalarnos un súper like, seguirnos en nuestro Instagram como Hora de un Café para que no te pierdas nada de información sobre cursos, talleres, horarios, precios, descuentos, de todo, no te lo vayas a perder. Este canal es para ti, si quieres hablar de algo en específico me puedes escribir abajo, recuerda que te quiero un montón y nos vemos en la próxima oportunidad.